Bienvenidos amigos, el día de hoy vamos a hablar de otro tema importante dentro de nuestra salud que es el espolón calcaño y la importancia de la fisioterapia para la recuperación de este tipo de pacientes. El tema principal de hoy es el espolón calcaño, pero para llegar al espolón calcaño tenemos que definir primero qué es el hueso calcaño. El hueso calcaño es un hueso grande y robusto que está situado en la cara posterior del pie, o sea cerca del talón. Tiene una forma irregular y está sujeto, como recibe todo el peso del cuerpo, a una serie de lesiones, como las calcificaciones, como las fisuras, como las fracturas. Entonces, requiere de mucho cuidado. Sabiendo qué es el hueso principal del calcaño, hoy vamos a hablar qué es el espolón calcaño. El espolón calcaño en sí es una deformación del hueso, generalmente, como su nombre lo dice, del hueso calcaño, donde aparece una deformación ósea en forma de un pico, que causa dolor, que causa adormecimiento y que causa limitaciones. Muchas veces, esta presencia del espolón calcaño se debe a calcificaciones y se debe a problemas renales, muchas veces, ¿no? En algunos casos, en algunos pacientes, el espolón calcaño es bilateral, o sea que ataca a los dos talones, logrando de esta manera limitar o anular la marcha o la deambulación del paciente. Generalmente, se emplea una serie de tratamientos que consisten en la aplicación de antiinflamatorios para bajar la inflamación, consiste en la aplicación de analgésicos para quitar el dolor y viene lo más importante para nosotros la fisioterapia. Cuando esto todavía no logramos recuperar al paciente, se acude a las infiltraciones en la zona del dolor o sea en el talón y en caso que falle esto, ya se recorre a la cirugía. Generalmente, estos dolores en el espolón calcaño los manejamos como si fueran unas palalgias. Esta alalgia es dolor fuerte e intenso en la región de los talones. Las síntomas que presenta el paciente que tiene espolón calcaño son diferentes tipos de dolor. Hay un dolor punzante en la cara plantar del hueso calcaño que muchas veces el dolor es tan intenso que el paciente se ve obligado a caminar con la punta de los pies, no asiento en los talones. Esto se llama una caminata a puntillas. Hay otro tipo de dolor, el dolor matutino. ¿Qué es el dolor matutino? El dolor matutino es cuando la persona se levanta a las primeras horas de la mañana después de su descanso prolongado y empieza el dolor. Después hay un dolor intermitente. Este dolor empieza cuando hay caminata muy forzada, pero luego baja y luego regresa con más intensidad durante el trayecto del día. Luego hay un dolor a la palpación. O sea, cuando tocamos la región del espolón calcaño, el dolor es intenso. La inflamación y la hinchazón generalmente son signos muy vitales en el espolón calcaño, que muchas veces se irradian a la región de los dedos del pie, limitándole sus movimientos. Haciendo adormecimiento en los dedos del pie y dificultad como consecuencia de eso, dificultad para caminar sin ayuda. Dentro de las causas más frecuentes para que el paciente sufra del espolón calcaño, tenemos el sobrepeso del paciente. Un paciente muy obeso, sabemos que todo el peso del cuerpo recarga en los pies. Entonces, un paciente muy obeso va a tener este problema de sufrir de espolones calcaños. Otra causa es la edad avanzada del paciente. Otra causa, pacientes que tienen pie plano, que tienen dificultad para caminar normalmente, haciendo unos pequeños balanceos. El aumento exagerado de la actividad laboral por largo tiempo. Aquellas personas que trabajan en chacras, en terrenos, en cerros, están propensos a esto. La acumulación del calcio en los riñones, cuyos residuos van a formar el espolón calcaño. También se produce por la presión traumática que se ejerce sobre el talón por cualquier traumatismo que ocurra durante la faena laboral. También se produce por la presión traumática como una sorpresa más paciente, y de la presión traumática. Se despediría el tratamiento futbol, que son lasמ�as funcionesになrían con elidad artular nivel extrem características de este debate occident Ét Gracias. 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 Entonces, estos estiramientos relajamos los músculos de las pantorrillas. Ejercicio número 5. Paciente sufre de descolón calcaño derecho, parado frente a la pared con los brazos extendidos y apoyándose en ella. El ejercicio consiste en doblar un poco la pierna derecha y luego estirar la pierna izquierda hacia atrás, todo por 20 segundos. Este ejercicio se puede repetir hasta 5 veces. Es un ejercicio de estiramiento. Dentro de las recomendaciones que sugerimos a nuestros televidentes que tienen familiares con espolón calcaño es que no usen zapatos muy apretados o ajustados. En caso de las damas, no usar zapatos con taco muy alto. En caso de los pacientes de homosexos, usar taloneras con hueco especial en la región del espolón calcaño. Con la finalidad que este espolón calcaño no roce con la planta interna del zapato y produzca un dolor. De esta manera, vamos a evitar el adormecimiento haciendo un automasaje en esa zona. Después, una vez detectados los espolones calcáneos, acudir cada cierto tiempo, por decir, un mes, al especialista, al ortopedista, al traumatólogo e iniciar sus trabajos, sus sesiones de fisioterapia. Amigos, todo esto ha sido por el día de hoy. La próxima volveremos con otro tema de gran importancia para servirlos y con la finalidad que se recuperen totalmente y vuelvan a su actividad normal.